Bueno, ya falta menos para el tan esperado Bajo la Luna Fest y uno de los artistas invitados es un exponente venezolano del género urbano. Hoy habló con Gabriel Bracho sobre lo que tiene preparado para este sábado en Orlando. Falta poco para que toda la Florida Central disfrute del Bajo la Luna Fest, que contará con la presencia de Cultura Profética de Puerto Rico y de Venezuela Caramelos de Cianuro y Micro TDH. Precisamente este último conversó con nosotros para contarnos lo que tiene preparado para el público que dirá presente este 3 de abril en el anfiteatro de Orlando. Ah, súper emocionado. La gente que puede esperar de mi concierto, mucha energía, mucha energía, buena exposición, buena vibra, buena música y un rato diferente, por supuesto. Esta es la primera de seis presentaciones por Estados Unidos que incluyen las ciudades de Nashville, Miami, Houston, Dallas y Salt Lake City. Una gira organizada desde hace más de un año y que debió ser pospuesta por causa de la pandemia, pero el propio Micro asegura que este tiempo sirvió para desarrollar otros proyectos que tenía en mente. Logramos tener varias ideas que nos mantuvieron, como el remix de Dime Cuántas Beces, como Amor de Red Social, que fue la primera canción del año, como la Tweet Canción, que fue una idea que nació en cuarentena. La finalizamos con Amate, que fue un proyecto que hice en Venezuela, lo grabé dentro de Venezuela, pinté paredes en Venezuela, estuve en las calles en Venezuela. Entonces, más bien, no lo vi como una experiencia negativa, sino como, bueno, si esto me está pasando es porque algo debo hacer. Y más bien, qué bonito que tenía dentro de mi mente como esa visión de querer hacer algo en Venezuela grande. Ahora que poco a poco la normalidad vuelve y los conciertos se van reprogramando, Micro invita a no perder estas oportunidades, ya que el panorama de la pandemia a nivel mundial es impredecible. Lleguense este 3 de abril al Festival Bajo la Luna Fest. Vamos a estar con Cultura Profética, con Caramelos de Cianuro, su servidor Micro TDAH. Espero que lo disfruten y que vivan este evento como si fuese el último, porque no sabemos cuándo vuelva a suceder una situación tan radical como la que atravesamos. Así que hay que disfrutar estas oportunidades con toda la energía del mundo, con toda la mejor disposición, como si fuese la última vez. Y así lo disfrutamos todos mejor, ¿no? Para Noticias Univisión, Gabriel Bracho.